... María de los Ángeles Salaverri, que va a dar un taller de arte en minutos nada más, que está por comenzar la Feria del Libro 2018 aquí en Ascensión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, para todos. Muy contenta de participar de esta Feria del Libro, que realmente es algo que les viene bien a todos los chicos. Es algo muy lindo, muy nutritivo en lectura, muy nutritivo para que todos los chicos se empapen un poco en una feria para conocer libros, para conocer escritores, autores. Me parece sumamente importante. Sumarlos a la lectura, que a veces es lo que más cuesta en estos momentos. Sí, claro, por supuesto. Pero a través de talleres, a través de talleres didácticos, interactivos, como son estos, los chicos se acercan mucho más. Es realmente atractiva. Es tomarlo como un juego, que intenten jugar y aprendiendo jugando. Claro, por supuesto, así es. Y ellos van a participar de lecturas, van a escuchar cuentos, que realmente, te vuelvo a repetir, me parece sumamente importante que tomen la lectura desde ese punto de vista. ¿Cómo se hace para llegar a ellos en estos momentos que se vive en la actualidad? Yo creo que a pesar de toda la tecnología que nos rodea y de todos estos juegos y plays y computadoras, la lectura siempre está. Yo creo que el chico es curioso y no solamente es curioso, sí, por la tecnología, pero también los libros los atraen. Y ahí ha cambiado muchísimo la forma, hasta te diría, de encuadernación de un libro para que el chico se sienta atraído. Y yo creo que siempre la criatura, los adolescentes incluso son curiosos y esto también les interesa. No es que la tecnología abarcó todo, no, los libros también. Y una persona que lee, un chico que lee, vos te das cuenta en el vocabulario, te das cuenta en la forma que tiene de tratarte. La lectura cambia, cambia la dicción, cambia un montón de cosas. ¿Será lo mejor la posibilidad que por medio de la computadora, ya que se usa mucho como herramienta, usarla como para que aprendan a leer por la computadora? Bueno, sí, puede ser. Yo la verdad no soy experta en el tema. Yo te puedo decir mis vivencias propias. Tengo un nena de 13 años y sí, probablemente haya empezado sus primeras palabras con un juego de computadora, pero nada reemplaza la lectura. El libro, la hoja de papel. Yo creo que la gente de mi generación, que estamos rozando los 50, vos me decís, lees un libro en una tablet. No, traeme la hoja, el papel. Creo que no se reemplaza. Es mi forma de ver las cosas. Por ahí estoy equivocada. No es mi tema. No soy experta en la materia, pero yo creo que el papel no se va a reemplazar nunca. ¿Cómo va a ser el taller que vas a hacer hoy? Bueno, los chicos van a interactuar, se van a llevar un regalito porque tenemos para pintar paraguas. Entonces, bueno, vamos a trabajar a través de burbujas, de pinturas con burbujas. Con burbujas vamos a tener dactilografía, que es pintar con los dedos. Vamos a hacer flores para intervenir estos paraguas que tengo que agradecer a la municipalidad, al municipio de General Arenales, a Cultura también, porque nos cedió una cantidad importante de paraguas que los chicos los van a intervenir y luego se lo van a poder llevar. Muchas gracias por esto. No, muchas gracias a vos, a ustedes. La bienvenida. Estamos aquí en esta Feria del Libro, que es la edición 2018. Le damos la bienvenida a docentes que nos acompañan, inspectores. Les voy a contar que en esta Feria del Libro vamos a tener la oportunidad, hemos decidido desde la Dirección de Cultura llamarla en palabras de mujer, porque durante toda esta tarde y desde la mañana, mujeres de la localidad de Ascensión y también nos acompaña gente de Arriveños, nos van a mostrar qué es lo que escribe. Allí ustedes pueden ver que en un rato nada más, alrededor de las 11 y cuarto de la mañana, se va a acercar María Laura Procic, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen porque es docente de aquí, ¿verdad?, de la escuela. Bueno, y ella también escribe y ahí ustedes van a poder ver alguno de sus libros de poesías y vamos a compartir un ratito algo de lo que María Laura nos deja en su producción escrita. También la tenemos a Norma Cuellas, que está entrando, que es de Arriveños, que escribió junto a un grupo de mujeres en un taller literario un libro que se llama Ventanitas del Alma y tenemos a Elila Rato de Pérez y a Susana Zabatos, que están exponiendo sus libros, que también le damos la bienvenida a Elina y a Susana y a los chicos de la Escuela Secundaria de la Angelita, que tienen su stand, que participó de la Feria de Ciencia y Tecnología, que nos hablan de la cultura árabe. También vamos a tener a María de los Ángeles a la Verde durante esta mañana, que van a poder ir a disfrutar con ella de un taller de arte. Y después en otras mesas tenemos libros, pero eso sí, ustedes los pueden agarrar, los pueden ojear, se pueden sentar, leerlos, que los tenemos allí atrás de ustedes. Después de presentarles a la persona que va a venir a abrir con la música esta Feria del Libro, van a poder también participar de ese tipo de actividades que tienen que ver con simplemente sentarnos y poder disfrutar de alguna lectura. Bienvenidos, vamos a recibir a Eliana Pimienta que va a cantar para abrir esta Feria del Libro Edición 2018. Le damos un fuerte aplauso a Eliana y los dejo con ella. No, hermana, sin transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Hora que no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad adormecida. Merecer la vida es cerquirse vertical Más allá del mar de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Contrar la vida Muy buenos días, muchas gracias Muy buena jornada para ustedes Muchísimas gracias Apertura de la Feria del Libro Y el gusto de tener a Eliana Pimienta Que hizo la apertura, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo estás? La verdad que para mí también es un placer Que me hayan tenido en cuenta para hacer esta apertura Una apertura con un tema muy lindo, muy especial Exactamente, me pidieron un tema Que dejara un lindo mensaje y qué mejor que este Bueno, en algo tan cultural, tan importante Como es para los chicos de lectura Exactamente, como años tras años se viene haciendo Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad La verdad que, bueno, muchísimas gracias A la Directora de Cultura A Mercedes que también está siempre por ahí atrás Así que a toda la gente de la Municipalidad Y a ustedes por estar Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes Gracias a ustedes Scott. ¿Qué? 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 Creo que sí